Bueno chicas ya tienen todo arreglado aquí afuera Ya les acomodé su lugar Miren esto quedó un poco más espacioso me encanta Y les compramos nueva ropa Esto está súper hermoso ¿Cómo estás mi pequeña Kiaris? ¿Cómo te estás portando mi chiquita? ¿Está todo bien? A ver Kiara y tú Ay todas unas princesas Bueno voy a ir a cocinar que ya Susan debe irse a la escuela Dios mío me encanta esto Esta nueva remodelación de cocina Me encanta tener una tele dentro de mi cocina Ay Dios mío las noticias Dice que la tormenta va a continuar Voy a poner esto a cocinar un ratito Y veamos a ver Ay que chévere esa programación Me gusta un montón Esa creo Creo que son las noticias del día de hoy Dice que la tormenta continuará en la ciudad Ay que problema Bueno voy a ver si Susan ya está lista Voy a servirle en un plato Vamos a buscar por acá Ay me encanta tener también Un lavavajillas eléctrico Vamos a poner esto por aquí Y listo Hemos terminado de cocinar Susan cariño Ya estás lista Ven que te tienes que ir a la escuela Bueno ya estoy casi lista Me estoy cepillando mis dientes Y todo muy bien Ok Lista ¿Dónde me colocó mamá las toallas? Ay están aquí No alcanzo Listo Ahora sí Seco mi carita Y listo Vamos a colocar esto por aquí ¡Mamá! ¡Ya estoy lista! ¿Dónde está mi mochila? Ay mis bellas princesas Quisiera jugar un ratito con ellas A ver ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Me voy de mi caballo Susan Ven a comer Ay ya es mamá que me está llamando ¡Voy mamá voy! ¡Wow! ¡Qué bonita la remodelación que he hecho mamá! Me encanta Ups ¿Dónde ves? Aquí están mis libros Ay déjame decirle a mamá ¿Dónde está mi mochila? Que no la encuentro ¡Mamá! Hola cariño ¿Cómo estás? Buenos días Mamá este es mi libro Deseo llevarlo hoy ¿Dónde está mi mochila? ¡Wow! ¡Qué sala más hermosa mamá! ¿Te gusta cariño? ¿Viste? ¿Viste cómo remodelamos la sala completa y toda la casa? ¡Mire ese cuadro! ¡Me encanta un montón! Sí Todo está quedando bien bonito ¿Ya terminaste mamá? Bueno cariño Lo que me falta es el área de la piscina ¡Wow! ¡Tenemos tele en la cocina! Me voy a sentar aquí Ya yo estoy grande Esa silla se la regalaré a Samantita Ay sí Susan ¿Te gusta? Oh bueno ¿Ya quieres regalarle esta silla a tu hermana? Sí Me parece que estoy grande ya ¡Ay! Esas son mis caricaturas favoritas Me encanta esta nueva cocina mamá Lo hiciste Es maravilloso Gracias cariño Yo me voy a tomar una tacita de café Me duele un poco la cabeza ¡Mmm! Delicioso Y bueno También remodelamos el patio Para las perritas ¿Qué te parece? Hermoso mamá Hermoso Hoy voy a comer Porque ya me tengo que ir ¡Mmm! Delicioso mamá Está divino Sí cariño Déjame buscarte tu mochila Tienes una mochila nueva Para que sepas Sé que te va a encantar Y creo que ya te preparé todo Aunque me falta este libro No sabía que tenías que llevarlo ¿Y esto qué es? Es el aparato que teníamos Para limpiar cariño ¡Ah! Que yo no lo encienda Y me monto ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ay Susan Cariño ya es tarde Tenemos que irnos a la escuela Es verdad Es verdad Apágale esto mamá Ok Deja buscarte la mochila Y nos vamos rápido Me voy a vestir Y buscar a tu hermanita ¿Dónde está Samantita? Está durmiendo cariño Sabes que ella Todo lo que hace es dormir Comer y dormir Es verdad Comer y dormir Comer y dormir Voy a buscarte la mochila Me voy a vestir Y busco a tu hermana ¿Ok? Hola niñas ¿Cómo están? ¡Wow! Mamá les arregló Todo aquí afuera ¡Qué hermoso te quedó! A ver Te voy a quitar Ven aquí Kiki Ares Quítate este Y ponte los moños Así estás linda Pareces la señora de la casa Te voy a dejar con esos moños Para que el cabello se te alice Mejor Ahora sí Voy a buscar a mamá ¡Mamá! Susan cariño Ya estamos listas Vamos a la escuela ¡Mamá! Me encantó la nueva mochila Está bien hermosa Vamos que se hace tarde ¿Qué hiciste a la Kiara? Le hice los moños en la cabeza Es que tiene el cabello un poco enredado Entonces le puse esos moños Para que se la alice Mamá Vamos que me va a dejar el bus escolar Vamos pues Vamos vamos Que después yo tengo que hacer unas compras Por eso me arreglé tanto Tengo que ir a hacer unas compras Llevar a la A la Samantita La pediatra Y bueno Luego esperar el bus escolar Cuando tú llegues Ok ok Mamá ¡Viste casi que me deja el autobús! Ay sí cariño Lo siento Este mira Ya pasó hasta el camión de ladito Bueno Que te vaya súper bien hoy en la escuela Ya sabes Siempre esperando que el bus De la escuela llegue Te montas Y yo te voy a estar esperando aquí Sí mamá Me lo dices todos los días Ya sé Ya mamá Ya Samantita Estás desperta Qué emoción Por fin mira Yo soy tu hermana Casi que ni me conoces De tanto que dormes Ya mamá Te amo Buenos días a todos Ay no hay asiento Buenos días Me voy a sentar acá Quítate de mi asiento No quiero sentarme contigo ¿Quién es esa niña peleona? Hola ¿Por qué estás peleando? ¿Quién eres? Nunca la había visto ¿Será que es nueva? No le pares Ven Siéntate conmigo Qué rara ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Susan Uy qué mochila tan horrible Susan Te voy a decir Susana Es mejor Ja 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 ¿Qué le pasa a esa niña? Qué extraña que es Me voy a sentar Sí siéntate Que ya arrancamos a la escuela No le prestes atención Es como una niña nueva Pero es malo Ay chicos De verdad que hoy el examen Estuvo bien complicado ¿Verdad? Sí Susan Pero yo creo que vamos a salir bien Sí Este practicamos mucho La semana pasada Es verdad Ojalá salgamos todos bien Ya llegó el bus escolar Chao chicos Nos vemos Dios mío Qué calor que está haciendo Ya llegó el bus escolar Para todos los que se van Por favor Vamos a esperar Que la chica Indique que pueden Cruzar la calle Ok señor oficial Qué bueno que ya me voy a casa Hola Me voy a sentar aquí Hmm Ya llegó La niña Susan La de la mochila asquerosa Ja 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 Oye Déjala quieta ¿Por qué dices cosas tan feas? ¿Qué te pasa niña? Crostera Respétame Hmm Qué insoportable Ya quiero llegar a casa No sé qué le pasa a esta niña ¿Y por qué me dice todas esas cosas? Yo no le estoy haciendo nada a ella ¿Qué le pasa? Ah Gracias por buscarme Ya quería llegar a casa Hoy me fue increíble En el examen ¿En serio? Qué bueno Ven vamos a ir a la casa Y me vas contando Para que comas A ver cariño Cuéntame Cómo te fue Súper increíble Mamá El examen estuvo maravilloso Estoy cansada ¿Me puedes regalar un vasito De jugo de naranja? Sí cariño Ven aquí Cuéntame Cómo te fue Vamos a encender la tele Y Ay qué bueno Que pasaste el examen Estaba súper preocupada Mmm Delicioso mamá Ay mis comiquitos favoritas A ver cuéntame Cómo te fue hoy Bueno Te voy a contar El examen me fue maravilloso Pero Hay algo Que me está pasando Qué pasó cariño Una niña en el bus escolar Me está diciendo cosas Déjame apagar esto Que no te escucho Me está diciendo cosas horribles Le dice que mi mochila es horrible Y que yo soy Susana Ay cariño No le prestes atención Seguramente es una niña Que está enojada con la vida Debe ser que tiene algún problema No le prestes atención Siéntate con otra amiga Es verdad Olvida el libro mamá Lo olvidé aquí Pero bueno Menos mal que la maestra No lo pidió Ah bueno Qué bueno ¿Qué quieres comer? La pasta con carne Ah bueno Buenísimo Súper rápida esa comida Vamos a prepararle Vamos a colocarle Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Y listo Ay esto está calentísimo Ya te voy a servir ¿Viste que la Samantita Se asienta en mi silla? Sí Samantita se ha portado Súper bien Vamos a guindar esto por aquí Ella está tranquilita ¿Verdad cariño? Ya está creciendo Igual que tú cariño Ok bueno Come todo el almuerzo Y luego te pones a hacer Los deberes Te vas a bañar Y bueno A descansar Esperar que llegue papá ¿Ok? Está bien mamá Mmm Deliciosa pasta Ay mi pequeña Está dormida todavía Pero ya es hora De ir a la escuela Susan cariño Despierta Ay mamá Qué sueño que tengo De verdad Bueno Hoy te toca ir a la escuela Sí Ya me voy a vestir A bañar Todo rapidito Porque se me va a hacer tarde Y voy a llegar Otro transporte escolar Ok Mientras te voy a preparar El desayuno ¿Ok? Y la lonchera Para la escuela Yo quiero ir a la escuela Y montarme en el bus escolar Y ver a esa niña Grosera Pero bueno Susan Relájate Todo va a estar bien Mamá Estoy lista Ay cariño Qué bueno Yo estaba durmiendo A tu hermanita Que ya comió Y ya tiene que dormirse Ven para que te comas El desayuno Y vámonos Que se nos va a hacer tarde Para entregarte En el transporte ¿Ok? Ya te prendí la tele ¿Qué quieres ver? Esa es mi caricatura Favorita Mamá Mmm Qué rica la manzana Estuvo rico mi desayuno Ok Bueno Me voy a tomar Un juguito de naranja Y nos vamos Me he visto rapidito Hoy sí me puedo vestir más rápido Porque hoy no tengo que llevar A la Samantita El pediatra ¿Y cómo le fue en el pediatra Mamá? ¿Qué le dijeron? Todo bien cariño Es una niña muy sana Igual que tú Ya vuelvo Me voy a vestir rápido Para irte a acompañar Al bus A la parada del bus escolar A ver cariño Mamá Aquella que está sentada Ya es la niña Que se mete conmigo ¿A la de cabello rojo? Sí Esa misma No le prestes atención Susan Tú tranquila Siéntate con otro amigo Por favor Está bien mamá Qué bueno que hoy no hay que llevar mochilas Sí Bueno ya sabes que te voy a súper bien Feliz día Igual para ti mami Bye Ay qué bueno Ya voy a ir a la escuela Susan Ven aquí Siéntate conmigo Ay ya voy Ya voy ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te ha ido? Súper bien Hola niña Susana Ja ja Qué fea tu ropa Pareces un paliazo Tienes un zapato azul Y otro amarillo Oye Respétame Ya está bueno que te estés veniendo conmigo Ja 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 Pareces payaso Payaso tu abuela Ven aquí No No Susan No pelees con ella Dios mío No respeta No toma tú Acelenta el cabello Dios mío Señor Choker No toma Oye niñas Peleen A ver a ver A ver qué está pasando aquí Susan Por favor Ey vamos Ven acá Sepárate una de la otra Muy Eh jovencita Qué pasa aquí Cuál es el problema No poder estar peleando En el autobús De clase En el bus escolar Viste como Susan Le jaló el cabello Dios mío Pensé que la iba a dejar sin pelo Ella comenzó Ella comenzó Y se mete conmigo Todos los días Que vengo al bus escolar Me dice cosas feas Se mete con mi mochila Y me dijo Que hoy parecía un payaso Y pues Estoy harta ya Las dos están suspendidas Voy a llamar a sus representantes Porque esto no puede volver a suceder A mí qué me importa A ver jovencita Cómo es eso que me la suspendieron Del Del transporte Y de la escuela Cómo le vas a jalar el cabello De esa manera a la niña Es que mamá Ya me tenía harta Yo te dije que se mentía Todos los días conmigo Y pues Yo tenía que Defenderme Pero no te podías defender De esa manera Susan No puedes defenderte a los golpes Debías decirle al chofer Del bus escolar O a tus maestras No mamá Eso no tenía solución Hoy me dijo Ojo payasa Me dijo que tenía Un zapato azul Y otro amarillo Abusadora Así de igual manera No tenías que jalarle el cabello Dios mío Casi dejas a esa niña sin pelo Cuando llegue tu padre Hay que contarle todo Dios mío Va a estar bien enojado Pasan los días Y voy creciendo Las estrellas Mi camino guiarán Y aunque no sé qué pasará Mi diario me escuchará